Hola, hoy les quiero contar cómo comer saludablemente y sobre todo cómo controlar el tamaño de las porciones. Es importante considerar los aspectos de moderación, haciendo referencia a las cantidades de comida que incluimos, variedad, si pensamos en los distintos alimentos que ingerimos y equilibrio, considerando todos los grupos de alimentos que necesita el cuerpo humano. Usar nuestra palma de las manos puede ser de utilidad para tener dimensión de la porción. Mano abierta, porción de frutas y verduras. La palma, porción de proteínas como carne y pollo. Punta de pulgar, aceite. Dos dedos juntos, fiambres en general. Productos dulces, no exceder del tamaño que se forma entre el dedo índice y mayor extendidos. Un puño cerrado, pastas y arroz. Cuidando las porciones, podemos ingerir una gran variedad de alimentos. El consumo de azúcar común dentro de una alimentación saludable puede ayudarte a mejorar el rendimiento psíquico-físico diario.